Gracias por acompañarnos en esta nueva actividad de Mabchi University en esta ocasión con Forcepoint, con un tema muy interesante. De la infraestructura a la nube, una nueva estrategia. También se hablará un poco de SASE, cuál es su impacto y hacia dónde nos dirigimos. Se encuentra con nosotros Jorge Cisnero del equipo de Forcepoint, ingeniero de canales para México y Centroamérica. Mi nombre es Mauricio Medina, soy gerente de producto de las soluciones de Forcepoint dentro de Mabchi. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Cedo el micrófono a Jorge Cisneros. Muchas gracias, Mauricio. Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar un poquito a hablar de un tema que es bastante relevante para lo que es todas nuestras organizaciones, todos nuestros clientes hoy día. Hay un contexto muy interesante, inclusive en el título, hablando un poquito de esta jornada, esta aventura que hoy día las organizaciones están viviendo de la infraestructura a la nube. Más que nada, el concepto de la estrategia va muy enfocado al fenómeno que estamos viviendo con llevar la seguridad que hoy día tenemos en un data center, por ejemplo, en una infraestructura que antes teníamos nosotros total control sobre ella, llevarla hacia lo que es la nube en general. Más que nada es entender y tener claridad de lo que se está haciendo en ese contexto. Vamos a entender primero cuáles son los fenómenos. Lo primero que está sucediendo es que hoy día las personas obviamente están comenzando a trabajar desde cualquier lado. Antes de la pandemia, durante y post pandemia, porque tenemos que dividirlo en tres grandes escenarios. Básicamente la gente primero se fue a sus casas. Las organizaciones sufrieron algunos embates en este proceso porque estábamos acostumbrados quizá a tener gente remota conectada, pero no con la masividad a la cual nos estábamos enfrentando en esos momentos. Era muy fácil antes tener grupos seleccionados, los cuales tenían un cliente VPN, que era lo que tradicionalmente se utilizaba para conectarse de forma remota, y de esta manera entregar los servicios. De pronto ese 80% en la cooperativa o 10, 20, a lo mejor hasta 10% en remoto, se voltearon los números, se convirtieron en 80, 90% en trabajo en remoto y 10% en cooperativo, lo cual muchas organizaciones sufrieron en un momento determinado porque el sizing de muchas soluciones no estaba diseñado para ese tipo de entornos. Algunos tuvieron que crecer los equipos, algunos tuvieron que agregar ancho de banda, algunos tuvieron que investigar y entrar en otro tipo de escenarios. Entonces, este es uno de los principales cambios que hoy día hemos estado sufriendo. El trabajo en casa hoy día se ha quedado para muchas organizaciones, pero la realidad es que en muy poco tiempo, y es algo que se plantea inclusive con varios analistas, es que lo que le llamamos la nueva normalidad o la nueva cibernormalidad, que es un término mucho más adecuado, va a estar mucho más enfocado a un escenario de transición entre una y otra de las infraestructuras. Por lo tanto, hoy día no solamente tenemos que pensar en la nube, tenemos que pensar que, bueno, teníamos un proceso de transformación digital posiblemente ya en camino. Algunos tenían todavía toda su infraestructura en un data center de forma privada. Algunos comenzaron o ya estaban comenzando a migrar sus aplicaciones a un ambiente de cloud. Sin embargo, bueno, no tenían una estrategia fija, sino más bien era el clásico escenario donde se querían ahorrar un poco de dinero al no tener que pelearse con la infraestructura, al no tener que, por ejemplo, tener que preocuparse por la parte operativa en cuanto a estar haciendo revisión de hardware, revisión de versiones, revisión de todo ese tipo de cosas que hacíamos o hacemos en el área de tecnologías. Esto es algo que es bien interesante. Realmente el mundo hoy día no es totalmente nube, no es totalmente on-prem. Estamos viviendo más bien un escenario híbrido y nos tenemos que adaptar a él. Comentó hace no mucho tiempo Garner y también Forrester que, bueno, en los próximos años lo que íbamos a ver realmente es un trabajo cíclico, una parte laboral cíclica donde uno o dos días a la semana íbamos a estar a lo mejor en oficinas y el resto de la semana íbamos a estar en nuestras casas. Hay organizaciones, como les digo, que ya decidieron que van a estar full trabajando en casa, pero no todos los escenarios son factibles de esa manera. Un punto importante es que nosotros los mismos problemas que intentábamos mitigar o las mismas situaciones que mitigábamos en la parte física, hoy día la tenemos que llevar también a la parte virtual, a nuestra casa como tal. Hoy día no es suficiente tener un cliente VPN con un antivirus. Eso resuelve parte del problema, pero no resuelve todos los problemas, porque cuando estábamos, por ejemplo, en las sucursales, no solamente protegíamos amenazas, protegíamos datos o pérdida de datos, ¿no? La parte de que usamos a lo mejor con un DLP, a lo mejor lo que hacíamos con un WAF para la parte de los servidores, para un firewall de bases de datos, etcétera, etcétera. Todo eso se mueve de alguna manera cuando está uno en remoto, porque uno va a tener de forma mucho más local algo de información, algunos documentos, y los vamos a comenzar a procesar de una manera diferente. Entonces, ¿cuáles son los grandes retos que hoy día estamos viviendo dentro de las organizaciones? El primero de ellos es, bueno, la inversión. Teníamos una gran inversión en un data center donde nosotros teníamos, pues, todos los candados, toda la infraestructura necesaria para proteger la organización a nivel de firewall, a nivel de IPS, de filtro de contenido, protección de correo electrónico, protección de datos, balanceadores, y así puedo seguir una lista interminable de cajas que nosotros normalmente teníamos dentro del data center. Por supuesto, la práctica o el uso de práctica tradicional era que un usuario, si un usuario se conectaba desde su sucursal o de su oficina corporativa, utilizábamos MPLS, el esquema de comunicaciones más tradicional, porque necesitábamos tener SLA, necesitábamos tener calidad de servicio en cuanto a la conectividad hacia el corporativo, porque ahí teníamos centralizado absolutamente todo. Por ejemplo, obteníamos a lo mejor acceso a alguna que otra aplicación en la nube, ¿no?, a servidores y infraestructuras de este tipo, pero todo era vía el corporativo, no había ningún acceso directo al mismo, ¿no? Entonces, era muy tradicional, muy de infraestructura, evidentemente, y bueno, todo eso representaba un riesgo, porque teníamos algunos problemas, ¿no?, en cuanto a integraciones. Por otro lado, la parte remota o las sucursales que no ameritaban tener un MPLS, pues se comunicaban vía el AVPN tradicional, simplemente poniendo un esquema de conectividad paralelo similar al MPLS, con el objetivo de que, bueno, se pudieran acceder las mismas aplicaciones, y por supuesto, bueno, en cuanto a inversiones y cosas de ese tipo, pues van a hacer algo similar. Pero, ¿cuál es el problema con esto? El problema con esto es que a través de los años ha representado un esquema lento, más que nada porque, por ejemplo, para crecimiento, yo no puedo ir con MPLS a cualquier lado, ¿sí? Y el escenario de VPN anteriormente era visto solamente para un porcentaje muy pequeño, o sea, no se veía como una solución para toda la organización, ¿ok? Además, es costoso MPLS, aun cuando ha bajado los precios de forma natural en los últimos años, sigue siendo una de las soluciones más caras. Los beneficios son de cierto tipo, pero bueno, hoy día también hay tecnologías que pueden sustituir a MPLS en varios escenarios, y se demostró recientemente con el concepto este que liberó Gartner, que se llama SD-WAN, donde la gente hoy día se pelea por quitar MPLS y poner otro tipo de cosas, ¿no? Hubo un boom muy interesante de la solución, aunque nadie está inventando el hilo negro, eso lo podían haber hecho desde hace muchísimos años, simplemente pues antes hablar de hacer todo en VPNs, pues era como darse un tiro en el pie para muchos, ¿no? Porque si algo fallaba, los escenarios de enlaces ADSL, lo que se llaman commodities, los de hacia internet, de ADSL, celulares y todo, no eran tan estables, ni tan modernos, ni tan bien estructurados como lo son hoy día, al final del día la tecnología ha avanzado. Por otro lado, no hay una integración real, estábamos muy acostumbrados a tener conectados diversos dispositivos en la red, no necesariamente interactuando entre ellos, eso también es muy importante, ¿no? Las políticas entre cada uno de estos dispositivos eran totalmente aisladas e independientes. El Fargo tenía sus políticas, el IPS tenía sus políticas, el filtrado de contenido tenía sus políticas, el servicio de correo electrónico tenía sus propias políticas, el DLP tenía sus propias políticas, eran totalmente aisladas, y a eso le agregamos balanceadores, ruteadores, switches, todos en cada lugar donde nosotros poníamos algún esquema de seguridad del UAF, parte de base de datos, todo tenía una política separada, un conjunto de reglas separadas, ¿no? Y por otro lado, pues era una solución totalmente basada en un premio. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando este tipo de escenarios crecen, cuando las cosas se complican un poco más? Surge un nuevo concepto, ¿no? Desde el punto de vista de conectividad, donde hoy día lo que se pretende es usar ese esquema que nosotros llamamos nube, bajo nuevos escenarios. Primero, un concepto de direct to cloud, no sé cuántos de ustedes han escuchado este concepto de direct to cloud, es un escenario generado de la parte de CD1, del concepto de CD1 que planteó Gartner, donde se habla que muchas de las funciones de seguridad que hoy día teníamos en un data center, en esas capas de forma separada, deberían de ser migrados hacia la nube. Por otro lado, bueno, la parte de los enlaces de commodity que han mejorado mucho en los últimos años, sus anchos de banda y otros escenarios más, pues no solamente me permiten comunicar directamente a la nube, sino además me permite establecer esquemas de alta disponibilidad, donde yo puedo mezclar realmente marcas, ¿no? Hoy día en MPLS y otros nos peleábamos con decir este, ah, es que quiero alta disponibilidad, pues yo te doy dos puntas, pero resulta que las dos puntas en la última milla eran la misma, y entonces se caía la última milla y se caía todo, entonces no había alta disponibilidad real, ¿no? Todo eso ha ido cambiando y podemos efectuar escenarios de este tipo. Ahora, la parte interesante de todo esto es que en el año más o menos 2019, Gartner también planteó que la ruta hacia la transformación digital era llevar la gran mayoría de los servicios hacia la nube, ¿no? Poco a poco las organizaciones han ido migrando, el primero de ellos ha sido el servicio de correo electrónico, que es el más tradicional, pero han ido creciendo muchos más, y además con la parte de la pandemia y la pospandemia, obviamente los servicios en nube se han vuelto muy importantes, ¿no? Para dar mucha más ubicuidad a todos los usuarios, sobre todo ahora que están en su casa, y que no tengan que conectarse al corporativo para poder llegar a su servicio, sino que lo pueden hacer directamente en la infraestructura donde se encuentran ubicados. La parte de seguridad, cuando yo hablo de subir un concepto de Erecto Cloud hacia allá, es hacer converger estas herramientas de seguridad, o sea, no es tenerlas de forma aislada como las tenía en el data center, sino de realmente integrarlas en un escenario de convergencia, el cual me permita poder ofrecer todos esos servicios de forma natural a las conexiones que estoy recibiendo en la nube, y poder entregar estos servicios a cualquiera de los escenarios que hoy día tenga desde el punto de vista de conectividad. Esto es que estos servicios de seguridad no solamente los tenga hacia la nube, sino también hacia la parte privada, ¿no? La parte corporativa. Esto nos va a hacer que el escenario sea mucho más rápido. Obviamente esta evolución está siendo mucho más rápida. El segundo es que tiene menos costo porque un enlace de SL, inclusive en alta disponibilidad comparado con un MPLS o algún escenario fijo, es mucho más económico. Algo importante es que aquí el mensaje no es que desaparezcan MPLS, eso es un error, una percepción errónea de la situación. Aquí más bien se trata de hacer una reingeniería, de entender bien cuál es la infraestructura, de entender bien cuáles son los servicios que van hacia la nube, y de ahí hacer el escenario de apoyo, ¿no? En este caso, llevar la seguridad a esos escenarios. Algo muy interesante que está pasando es que las políticas como tal hoy día deben de ser unificadas. Ya no se pueden tener las políticas de forma aislada. Ya el firewall, el IPS, el web, el email, el DLP, el WAFI, todos los conceptos que nosotros conocemos, ya no pueden estar tan separados o tan aislados como los tenemos en el data center. Hoy día tienen que estar integrados en un solo camino, en una sola funcionalidad para poder ofrecer mejor servicio. Y por último, todo lo debemos de pensar en un ambiente híbrido. Hoy día no podemos estar pensando solamente en la nube, o sea, llevar a la empresa totalmente a la nube o tenerla totalmente on-prem, porque hoy día se vuelve un esquema tortuoso en cualquiera de los dos sentidos. Hoy día debemos de ser conscientes de que ninguna empresa tiene que ser totalmente nube. O sea, no tenemos por qué obligarla a que sea totalmente nube, ya que muchas veces hay empresas que sus procesos no se lo permiten. A veces la legislación misma no se lo permite. Pensemos en financiero, en gobierno y en otros escenarios donde no se puede tener totalmente los servicios en la nube. Entonces tenemos que pensar en un ambiente híbrido. Otra de las situaciones que están sucediendo es la parte de los datos. Hoy día nuestras personas, nuestros empleados, nuestros colegas tienen mucho más acceso a información. Y lo peor del escenario es que esa información hoy día está en sus casas muchas veces. No todas las prácticas que nosotros teníamos antes en corporativo las estamos llevando a la casa y de esa forma estamos generando nuevos huecos de seguridad. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que hoy día el usuario remoto crea, interactúa y comparte información de una manera mucho más amplia de lo que lo hacía originalmente. Estamos muy acostumbrados a que teníamos la infraestructura corporativa y entonces protegíamos lo que eran las aplicaciones y las bases de datos de forma local. Sin embargo, en lo que está sucediendo hoy día es que los usuarios están llevando información hacia ambientes mucho más abiertos. Para empezar, el hecho de usar Office 365, pues no es simplemente pensar que el correo es lo único que está funcionando. Hay que entender que Office 365 es una suite y como una suite tiene herramientas de colaboración, tiene herramientas de almacenamiento en la nube, que es otro punto, y los usuarios están comenzando a usarla, porque les está siendo mucho más práctico. Entonces, bajo este escenario, pues estamos comenzando a tener estos espacios de seguridad que cada vez nos están rebasando en muchas ocasiones. No lo estamos visualizando de la misma manera. Seguimos muchas estrategias. Hoy día siguen pensando en la parte física y no están pensando en esa etapa de crecimiento. Y les voy a comentar también otro fenómeno que está sucediendo hoy día ahí abajo en el mercado. Es que, por ejemplo, el otro día tuve una entrevista con una persona del mercado financiero y él me decía que su mayor preocupación hoy día es que, aun cuando él no tenga así como que una estrategia muy directa hacia la nube, la misma tecnología lo está empujando. Ya hay cuatro o cinco marcas que conforman hoy su core de negocio que ya le dijeron que en un par de años, máximo tres años, ya no van a ser soluciones para equipos físicos. Todo se va a ir a la nube. Entonces, él está más preocupado que antes porque dice, bueno, es que eso era impensable por la misma legislación que no nos permite llevar datos financieros a la nube. Entonces, estamos en un escenario en el cual, aun cuando no tengamos una estrategia, la misma tecnología nos está obligando. Por lo tanto, tenemos que pensar y comenzar a pensar más bien en ese tipo de escenarios. Por otro lado, el correo electrónico se ha vuelto todavía mucho más importante. Si no lo era, ahora es mucho más de lo que era, siendo una de las principales herramientas de negocio, pero también siendo una de las principales herramientas de exfiltración de datos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado o no hemos vivido o lo hemos practicado nosotros mismos que decimos, te voy a enviar esto, pero no te lo voy a enviar por el corporativo, te lo voy a enviar por el privado? Porque es más fácil, porque no tengo los mismos controles, porque en el corporativo no me permiten hacer ciertas cosas. Entonces, hoy día no solamente se trata de proteger el corporativo como tal, sino esos movimientos paralelos. Y cuando las aplicaciones se comienzan a mover del data center hacia la nube, obviamente tenemos que pensar en nuevos escenarios, nuevas herramientas para poder proteger ese tipo de brincos, ¿no? Ese tipo de prácticas que el usuario podría llegar a realizar. Por otro lado, también estamos viendo un crecimiento interesante de la parte de chats, de mensajería instantánea, porque no sé si se han dado cuenta, pero la mayoría de los sitios tradicionales hoy día ya comienzan a incorporar chatters, messengers y otras herramientas más a través de los cuales los usuarios se comunican, ¿no? Antes solamente veíamos datos, hoy dicen, ah, no, tener datos no es suficiente, comuniquémonos. ¿Ok? Lo cual no es malo. Lo malo es que también lo estamos perdiendo, ¿no? De vista en muchas ocasiones. Hoy manejamos datos sensibles y enviamos archivos y escribimos texto en muchas de las páginas de internet. Y muchas veces nuestras herramientas tradicionales de data center no lo está viendo, no lo está protegiendo. Por lo tanto, tenemos que voltear a ver este tipo de escenarios también. Hoy día, un fenómeno que está pasando es que hay empresas que ya están llevando web WhatsApp, por ejemplo, a la organización como parte del proceso de negocio. O sea, ya no es suficiente en los celulares. Hoy día ya es parte del proceso de negocio. Ya hay usuarios que lo justifican y así nos han dicho ya varios clientes. Ya les han justificado el uso de web WhatsApp simplemente porque es mucho más rápido que me contesten un WhatsApp a que me contesten el teléfono de la empresa o me contesten un correo corporativo. Es un fenómeno social bastante interesante que inclusive nosotros vivimos con nuestras familias el día con día, ¿no? Ya ven que alguien nos envió un correo y luego luego nos dice ¿Por qué no me has contestado? Yo te envío un mensaje, ¿no? Ese es algo que está fluyendo y que no lo podemos parar ya. ¿Ok? Por otro lado, la integración con otros productos de tipo IoT, de terceros en general que están comenzando a compartir información también de nosotros, el alto crecimiento, por ejemplo, en el uso de aplicaciones para compras de productos, por ejemplo, ahora que nos salimos de casa, cómo han proliferado todas las herramientas, todas las tiendas cada vez tienen más páginas de compras, mucho más sofisticadas, mucho más enfocadas al usuario, mucho más robustas de lo que eran antes, ¿no? Entonces ahí también tenemos un problema y una preocupación porque sin más ni más puede ser un canal de exfiltración de datos, aun cuando el usuario no tenga una intención maliciosa, el simple hecho de abrir ese tipo de canales lo hace, ¿no? Por otro lado, seguimos teniendo los tradicionales USBs y las impresoras. La única problemática es que hoy día eso ahora lo tenemos en casa. Cuando lo tenemos en corporativo, lo podemos controlar de manera local. Cuando se va el usuario a casa, no hay forma de controlarlo. Al menos hay muchas organizaciones que dentro de su estrategia, de lo que le llaman hoy día WFH, que es work from home, o trabajar desde casa, no lo están contemplando, no lo están visualizando de forma adecuada, ¿no? Hay organizaciones que piensan que el equipo que se les entrega a los usuarios es de los usuarios, y la verdad es que no lo es. Si lo vemos fríamente, la laptop que nos da el corporativo es del corporativo. Por lo tanto, el corporativo tiene derecho a proteger lo que se hace o se interactúa en ese equipo. Por lo tanto, hay que agregar controles nuevos también en esos escenarios. ¿Cuáles son los retos a los cuales hoy día nos enfrentamos en esto? Primero, que el usuario requiere visibilidad prácticamente a cualquiera de los escenarios que antes no tenía acceso. El otro es que las políticas están fragmentadas también bajo este esquema. O sea, tenemos políticas fragmentadas desde el punto de vista de conectividad, pero también tenemos políticas fragmentadas dentro del punto de vista de control de datos y de acceso. Y por otro lado, seguimos siendo estáticos y reactivos. O sea, no tenemos algo que sea proactivo, no tenemos una estrategia, una visión hacia hacer procesos de analítica, por ejemplo, para entender cómo se comporta mi usuario en la parte remota, ¿no? Por ejemplo, todavía hay empresas que nos dicen, oye, yo lo que quiero saber es, quiero ver si realmente mi usuario trabaja en su casa. O sea, sé que está en su casa, pero quiero saber si realmente trabaja. O sea, en lugar de corporativamente hablando, ajustar los valores, por ejemplo, de desempeño, y enfocarlos de una manera diferente, no. Hay que llevar ese micromanagement a la casa también, ¿no? Lo cual es un error. Finalmente, el que alguien tenga activo una VPN o tenga activo una conexión a un servidor no significa que está trabajando, es un poquito irreal. Pero es cómo se comportan hoy día los clientes. Es un fenómeno que también estamos viviendo, ¿no? Y tenemos que cambiar esa forma de pensar por algo mucho más productivo y proactivo. Primero, bueno, una de las formas como podemos ver esta parte o resolver este tipo de escenarios es que, bueno, tenemos que estar convencidos, pero también tenemos que entender y hacer un estudio de cómo esos usuarios están viendo las distintas infraestructuras, qué es lo que están usando, cómo están utilizando las herramientas, ¿no? Cómo manejan los datos dentro de estos entornos. Ahí también, evidentemente, tenemos que trabajar en un esquema de políticas unificadas. Cómo hacemos que las políticas de protección de datos lleguen a cualquiera de los escenarios que hoy día están trabajando los usuarios, sean en la nube, sean físicos, o sea, en cualquier entorno y ambiente, ¿no? Y por último, ser dinámicos y proactivos. Cómo reaccionar a estos escenarios, ¿no? Y aquí es donde entra una parte muy importante que es la parte de analítica. El entender a los usuarios de cómo se comportan y cómo realizan este tipo de trabajos es muy, muy importante hoy día. Antes no teníamos que pensarlo, porque como les comentaba, era un grupo muy pequeño el que se conectaba de forma remota. Las aplicaciones y las prácticas pues eran bastante reducidas. La mayor parte se realizaba de forma corporativa. Hoy día ese escenario ha cambiado. Por lo tanto, la analítica nos tiene que ayudar a voltear a ver a las personas. Y cuando hablo de analítica, no estoy hablando de un SIEM, en donde simplemente le doy un nombre y un apellido y haga correlación de eventos de red. ¿Por qué? ¿Qué creen? Hoy día ya no hay red. La red ha cambiado en muchos escenarios. Por lo tanto, muchas veces la información a la cual estoy alimentando mi SIEM, pues ya no es suficiente. No que no funcione, eso es bien importante. El SIEM tiene un propósito muy en particular para lo que se adquiere o se utiliza. Pero hay cosas que hoy día el SIEM a veces ya no tiene alcance, ¿no? Hay que agregarle más cosas para poder ver, por ejemplo, a los usuarios y entender cómo las personas, así como crean valor para la empresa, también cuál es el riesgo que crean para la misma, ¿no? De qué forma estos usuarios hoy día están interactuando con los datos y con la infraestructura que les estoy dando, ¿sí? Entender también que, bueno, hay tres tipos de escenarios básicos. El externo, que es alguien de que siempre nos estamos protegiendo, pero también tenemos que entender que ese externo puede ser un interno. Yo no sé cuántos de ustedes han estado cerca de la documentación de los últimos ataques conocidos, de esos grandes, famosos. Tesla y todos esos nombres que van por aquí y por allá han demostrado que muchos de los problemas están más en la parte interna que en la parte externa. O sea, el externo tiene un propósito, el interno lo hace muchas veces inclusive simplemente por error o por práctica, ¿no? Esa es una cosa que tenemos que entender porque el usuario al final del día es sentimental, comete errores, puede realizar las cosas o revisar cosas de distintas maneras. Cuando hablamos, por ejemplo, de algo de phishing, que es un tema muy conocido en el mercado, nos preocupamos y decimos es que por más que educamos a nuestros empleados, siguen abriendo correos que no deben, siguen bajando archivos que no deben. Entonces, lo que tenemos que hacer no es tanto estarnos peleando, pensar que no está dando el efecto adecuado a lo que estamos intentando hacer con el usuario, sino más bien tenemos que hacer algo más en estarlo ayudando al mismo para protegerse del mismo. Hoy día es lo más importante, ¿no? Entonces, tenemos que tener un escenario de monitoreo continuo de su actividad, lo cual la analítica nos apoya en este proceso. ¿Por qué la analítica? Porque la analítica nos permite agregar conceptos de inteligencia de comportamiento. Hoy día, como les comentaba, el CIEM tiene un propósito muy en particular, pero hoy día tenemos que ser mucho más inteligente al CIEM o a cualquier bitácora que hoy día tenemos dentro de la organización, ¿ok? Porque al agregar conceptos de inteligencia de comportamiento, la analítica le ayuda al proceso de monitoreo a otorgar valores de riesgo a las actividades que están haciendo el usuario. Cuando nosotros hablamos de distintas herramientas, como DLP, como Farwell, como IPS, como WAF, como todos estos, cada uno de ellos de forma aislada, recordarán, cada una de ellas tiene su propia bitácora, tiene su propia gestión. Entonces, ¿yo cómo puedo saber realmente lo que el usuario está intentando hacer cuando se detecta, por ejemplo, actividad en el filtrado de contenido, se detecta actividad en el correo electrónico, se detecta actividad en el DLP de forma aislada, que no levanta ninguna alerta? Le tenemos que dar esa inteligencia de comportamiento, ya sea preadquirida o a través de inteligencia artificial y machine learning, que es el objetivo de la inteligencia de comportamiento, entender cuál es una intención posible para ese usuario. Por ejemplo, si alguien accediera vía web en las páginas de OCC para buscar trabajo, estuviera enviando vía correo electrónico a lo mejor su currículum y detectado por la herramienta de seguridad de correo electrónico, vía DLP detectamos que está imprimiendo a lo mejor la lista de precios y está bajando un USB la lista de clientes, en conjunto, bueno, en separado, a lo mejor no significa algo en particular, porque la gente que lo está haciendo es de confianza, pero ese conjunto de actividades para algo como la analítica podría significar que esa persona se quiere ir de la empresa y al que dice ir de la empresa yo lo que debo de hacer es reaccionar y tener visibilidad para poder aplicar políticas de forma automatizada, inclusive en algunos casos, para poder apoyar ese escenario y balancear un poco la actividad que crea valor para la organización y la actividad que crea un riesgo para la misma. Y como les digo, aquí las personas no necesariamente tienen que ser maliciosas, simplemente el uso y la práctica y la forma como se conduce su trabajo con la organización puede llegar a abrir espacios de seguridad que no estamos visualizando, ¿no? Entonces la analítica le va a agregar ese valor, entonces hoy día se habrán dado cuenta también que muchas de las marcas ya comienzan a mencionar dentro de sus pláticas, porque ustedes están expuestos a muchas marcas, que ya comienzan a hablar a muchos de que el usuario es el eslabón más débil, ¿no? La persona es el eslabón más débil por la forma como cometemos errores. Entonces la analítica hoy día se ha vuelto un punto importante a considerar dentro de todo nuestro proceso para poder reducir el riesgo que representan esas personas para nuestra organización. También hay que entender que, bueno, el trabajar de esta forma, el cambiar el paradigma de cómo manejábamos la seguridad anteriormente, también implica que tenemos que reajustar nuestras metas y nuestros objetivos. ¿A qué se refiere? Bueno, tenemos que seguir conservando productividad, evidentemente, tenemos que seguir haciendo control de gastos porque eso es algo que no vamos a evitar y también tenemos que hacer gestión del riesgo, o sea, nos tenemos que hacer de una forma mucho más proactiva ese tipo de cosas y hacer compliance. Hoy día una de las partes importantes dentro de la seguridad de la organización es que hay más normativas que tenemos que cubrir, ¿no? GDPR, PCI, KIPA, por ejemplo, para las partes de salud y algunas otras más que están por aquí, los ISOs, obviamente, ¿no? Los ITILES, etcétera, etcétera. Entonces la forma como veíamos la seguridad antes ya no es suficiente, ¿no? Y ahí es donde nosotros como organización estamos visualizando este tipo de escenarios, estamos tratando de pues llevar a nuestras herramientas y nuestras soluciones a entender este tipo de cambios que la infraestructura del cliente está sufriendo, así como también estamos volteando a ver qué es lo que opinan los analistas hoy día, ¿no? Pero en el 2019 Gartner planteaba un crecimiento, un proceso de transformación digital aproximadamente de unos 7 a 10 años. Vamos hablando del 2019, pre-pandemia. Si ustedes ven la curva de cambio, ustedes podrán visualizar aquí, por ejemplo, que la infraestructura es donde nosotros comenzamos como tal, luego tenemos la parte de líderes, la parte de donde dicen estas empresas ya se fueron totalmente a la nube y hay algunas empresas que piensan así, inclusive en México, ¿ok? Pero el gran grueso de las organizaciones aún está en este proceso, ¿no? En el proceso de ir creciendo entre la infraestructura y la nube, entendiendo qué es lo que realmente tienen que llevar a la nube, entendiendo qué es lo que más les hace sentido. Al principio, obviamente, estaba empezando solamente en la parte de correo electrónico, sin embargo, el tener este tipo de herramientas y entender que es una suite que tiene herramientas de colaboración, que tiene herramientas de repositorios de datos y otras cosas más que hoy día en la post-pandemia los usuarios están utilizando con mayor frecuencia, pues bueno, el concepto de CASB también crece radicalmente en estos escenarios, ¿no? Para proteger control de acceso y gobernanza. Hay mucha gente que tiene malinterpretado el concepto de CASB y todavía piensa que solamente es una herramienta para agregar este control de acceso diferente y piensa que, por ejemplo, con los escenarios actuales que se manejan con doble factor de autenticación, pues ya lo tienen resuelto. La verdad es que no hace mucho tiempo surgió o tomó fuerza un concepto nuevo en el mercado que se llama cero trostos, cero confianza. Es un nuevo concepto de seguridad que llegó para quedarse, ¿no? Este cero trostos hoy día lo están llevando a muchos escenarios, ¿no? Están llegando a los usuarios, a las redes, a los datos. Entonces, cuando hablamos de cero trostos, hablamos de contexto, ¿no? De agregar muchas más variables al proceso de autenticación porque la gente está migrando hacia la nube. Hoy día el hecho de que yo pueda acceder a Office 365 desde cualquier parte del mundo no significa que mis usuarios deban de accederlo desde cualquier parte del mundo. Si no, imagínense, alguien me roba mi usuario mi password por alguna razón o inclusive llega a tener acceso a algo de doble factor de autenticación porque ya han violado esquemas de doble factor de autenticación en el pasado. A RCA le pasó, a los grandes les ha pasado. No estamos ajenos a que pueda pasar en otros escenarios. Entonces, CEROTROS va a agregar, por ejemplo, conceptos de geolocalización, va a agregar conceptos de un concepto que se llama dispositivos gestionados no gestionados, da la identidad única a cada uno de los dispositivos que acceden a la herramienta. Entonces, eso es lo que hoy día está llevando a cabo las herramientas y hoy día CASBI tiene ese tipo de visión desde el punto de vista de gobernanza, de control de acceso, agregar ese concepto de CEROTROS y de geolocalización y de dispositivos que antes pensábamos que no era necesario y que hoy día se está volviendo muy importante. Otro punto importante que estamos viendo evolucionando es que hoy día la gente ya lleva DLP también a todos los escenarios. Hoy día el concepto de fuga de datos ya no está nada más en un agente que se instala en un equipo sino también en los canales que se utilizan. Hoy día hay que sofisticar por ejemplo la parte de web, la parte de email desde el punto de vista de DLP. Hoy día no podemos implementar una solución de seguridad por ejemplo de protección de correo electrónico simplemente pensando en phishing y en spamming. Hoy día tenemos que entender que nuestra postura de seguridad en cuanto a fuga de datos tiene que ir a ser mucho más robusta y tenemos que llevar eso también al canal de web. Como les comentaba el canal de web tiene chatters, tiene messengers, tiene herramientas para introducir datos en las mismas páginas que tradicionalmente un agente que está instalado en una máquina no los ve. Hay escenarios muy interesantes que hoy día tenemos que también considerar desde el punto de vista de DLP y llevarlo hacia allá. No se diga al escenario de la nube en general. Por otro lado los conceptos han ido cambiando también desde el punto de vista de práctica. Cosas como Next Gen Firewall la IPS hoy día mudan a nuevos términos como SD-WAN la parte de protección de amenazas y todo eso también se vuelve interesante porque comenzamos a llevar nuestras soluciones hacia la nube en servidores. La parte administrativa tenemos que comenzar a controlar todo este proceso de control. Por otro lado la inteligencia artificial y el machine learning desde el punto de vista de comportamiento comienza a englobar todo este tipo de escenarios. Hay nuevos términos como web en la parte de Vigero Analytics pero no solamente en un contexto general. Ya comenzamos a ver soluciones de comportamiento mucho más enfocadas partes de automatización de procesos mucho más enfocado al concepto de centrado en el humano. Entonces hoy día la estructura nos está obligando a comenzar a implementar procesos que pensábamos que solamente íbamos a ver en la nube. Hoy día este tipo de cosas sí los se han acercado más de lo pensado y el ciclo que Garner planteaba que iba a suceder entre 7 y 10 años se ha reducido a 3 máximo 5 años lo cual en tiempo de tecnologías básicamente estaba a la vuelta de la esquina todo este tipo de circunstancias que estamos enfrentando. Ahí es donde surge el concepto o nuevos conceptos al respecto. La parte de SASE como una arquitectura y una metodología hay que entender que SASE no es un producto ser otros tampoco es un producto es una metodología es una arquitectura que plantean escenarios que nosotros tenemos que englobar dentro de nuestra organización y adaptar a los usos y prácticas para poder hacer convergencia de la conectividad y la seguridad en la parte de la nube y por otro lado romper el paradigma de la confianza implícita y llevarla a una confianza explícita. El proceso de identidad se vuelve mucho más complejo mucho más robusto desde el punto de vista que Forrester porque no lo decimos nosotros lo dice Forrester nos comenta que en su proceso de cero trust donde el doble factor de autenticación hoy día ya no es suficiente no que no funcione ¿ok? simplemente ya no es suficiente cuando llevamos cosas a la nube cuando hacemos otro tipo de escenarios tenemos que pensar en otro tipo de cosas ya hoy día cosas que tengan que solidificar el proceso de identidad en todos los escenarios evidentemente la parte de inteligencia de comportamiento se vuelve muy importante como les comentaba hoy día no podemos tratar de forma aislada los eventos como lo hacemos en el data center en ocasiones en la nube ¿no? o en la combinación en este nuevo ambiente híbrido de físico nube tenemos que ser mucho más proactivos en ese aspecto porque comenzamos a estar más expuestos por otro lado el monitoreo continuo del riesgo y todas las actividades de los usuarios realizadas por los usuarios deben tener un valor una calificación un nivel de riesgo para la organización deben de representar valores interesantes al respecto por otro lado bueno el refuerzo basado en el riesgo mismo que puede estar representado en el resultado de los tres primeros puntos pero también tiene que ser un proceso de automatización por ejemplo si yo descubro que alguna de las personas digamos Mauricio Medina que es nuestro compañero de Maps descubro que él está buscando trabajo en otro lado y yo por experiencia previa yo sé que cuando una persona busca trabajo se lleva algunas cosas de nosotros a veces no de forma maliciosa sino a veces se lo lleva simplemente por el hecho de tener una base o por tener la oportunidad de poder crecer rápidamente en otro lugar sin embargo para mí puede representar como organización y desde el punto de vista de mi postura de seguridad puede representar un riesgo impresionante que Mauricio se lleve cierto tipo de documentos fuera de la organización porque nadie sabe qué vamos a hacer con ellos no sabemos si los va a vender si los va a usar si simplemente los va a guardar por si algún día lo necesita nuestras presentaciones que a veces hacemos las guardamos para ver si en algún momento las podemos reutilizar esta presentación que les estoy mostrando es pública en este momento pero podría ser una presentación de algún concepto de alguna campaña o de algo interno que pudiera llegar a afectar el proceso de la organización entonces ahí es donde nosotros tenemos una clara visión y una clara misión al respecto estamos viendo cómo están creciendo las organizaciones las necesidades que hoy día tienen que básicamente las estamos englobando en dos grandes escenarios que ustedes pueden ver del lado derecho la parte pública y la parte de aplicaciones porque eso sí hay que diferenciar hoy día y es muy importante el internet hoy día por muy grande que sea está dividido en dos grandes grupos el internet tradicional el internet que pues todo el mundo accede bajo cualquier circunstancia y el internet que hoy significa aplicaciones de negocio todo lo que es Office 365 G Suite Salesforce ServiceNow Dropbox Box todo ese tipo de escenarios todas esas aplicaciones son parte del internet pero están enfocadas a un negocio y hoy día puedo tener una parte corporativa una inversión corporativa en esas herramientas que representan una extensión de nuestro data center al final del día o nuestro nuevo data center también lo podemos llamar de esa manera por otro lado bueno las aplicaciones privadas les comentaba estamos conscientes de que las organizaciones hoy día sufren un proceso de transición no pueden ser totalmente nube no pueden ser totalmente físicas y no tenemos ninguna obligación o ninguna intención de obligar a las organizaciones a irse a los dos extremos porque va a ser tortuoso por lo tanto tenemos que seguir manejando un ambiente híbrido y tenemos que entender que también del otro lado del lado izquierdo existen las personas que trabajan en casa o las que van a tener movilidad o ese ciclo de estar visitando corporativo casa corporativo casa van a estar accediendo a este tipo de escenarios el primer esfuerzo que nosotros hicimos fue crear un agente unificado uno de los grandes problemas que hoy día se sufre es que yo le instalo muchas cosas a los equipos y eso históricamente nos ha llevado a tener que cambiar equipos constantemente a estables aumentando la memoria a tener problemas de integración por ejemplo entre los distintos agentes etcétera entonces una de las cosas que nosotros hicimos es unificar a gente un agente que nos permitiera poder controlar por ejemplo el acceso al ambiente tradicional público así como nos permita redireccionar el tráfico que tiene que ver de negocios a las aplicaciones de negocio y agregarle los componentes de seguridad por otro lado que nos permita discernir entre lo que es público en la nube y lo que es privado para también poder direccionar ese tráfico de forma adecuada sin necesidad de una VPN tradicional o sea sin necesidad de hacer un túnel como lo hacíamos anteriormente ¿no? ¿y por qué hablo de deshacer el túnel? hablo de deshacer el túnel porque el llevar todo a estos escenarios el tener este tipo de accesos también nos ha llevado a que el navegador sea nuestra herramienta principal por lo tanto básicamente todo se vuelve un acceso web ¿ok? todavía existirán como les comento dentro del ambiente híbrido lo que se llama clientes gruesos sin embargo bueno eso está comenzando a adelgazarse también en todo nuestro escenario durante toda nuestra vida tecnológica para los que son tan viejos como yo y se acordarán de que bueno durante muchos años nuestro gran paraíso como clientes era tener acceso a todo vía un navegador hoy día se está cumpliendo con este escenario de la nube hoy está cumpliendo bajo este tipo de práctica ¿no? por lo tanto hoy día podemos ofrecerles a los usuarios dos grandes conceptos de acceso la parte tanto para la parte privada como la parte de nube integrando todas estas protecciones de datos de amenazas dentro del proceso ¿ok? por ejemplo si vemos la parte de abajo de private access mucha gente nos pregunta bueno ¿por qué dices que la VPN desaparece? el cliente VPN desaparece ¿no? básicamente porque el cliente VPN hoy día no ofrece seguridad o sea más allá de lo que es antivirus y cosas similares pues realmente no ofrece seguridad y seguridad es poder proteger datos seguridad es poder proteger amenazas no solamente las de antivirus amenaza se llama también a las usas y las prácticas de los usuarios hay que entender que eso también es una amenaza es un riesgo para la organización ¿ok? el entorno y la forma de pensar se amplía de una manera mucho muy interesante ¿no? y evidentemente poder ofrecer este tipo de escenarios con el concepto de analítica asociada a este tipo de prácticas una vez que entendemos y tenemos claro cómo el cliente se está comportando y se está moviendo pues bueno la analítica pasa a ser un sustento importante porque entonces yo ya no me enfoco solamente a leer esas miles diez miles o cien mil de eventos que cada usuario genera al día dentro de mi organización sino que le otorgo la inteligencia para que agrupe ese conjunto de eventos y entonces me diga quiénes son los grandes infractores y no solamente un conjunto de eventos que tengo que interpretar a mi mejor criterio ¿ok? la tecnología me tiene que ayudar a ser mucho más eficiente en ese aspecto y bueno al poder integrar todo este tipo de cosas damos realmente una convergencia real dentro de las distintas soluciones ¿no? el qué y el cómo nos permiten robustecer y sofisticar la parte de seguridad de acceso y la protección de los datos esto nos va a llevar a poder ofrecer esa productividad o inclusive incrementar esa productividad que estábamos acostumbrados a tener desde el punto de vista del data center vamos a poder tener menores costos porque la inversión que antes yo hacía de fierros dentro de la organización va a ir disminuyendo no se significa que desaparezca en su totalidad como les comento el ambiente híbrido pero definitivamente se va a ir adelgazando por otro lado el riesgo va a ser visto en todos los ángulos vamos a poder realmente como les digo encontrar esos grandes infractores de la organización que no necesariamente tienen que ser maliciosos como les comento puede ser un usuario que por sus usos sus prácticas por el afán de hacer su trabajo baja aplicaciones utiliza herramientas diferentes a las que le da la organización maneja los datos de una manera diferente los copia los mueve para ser más eficiente y pues bueno son cosas que tenemos que entender y reducir ese tipo de conceptos sobre todo lo que estamos viendo hacia el punto de vista remoto y por último la parte del compliance tener la tranquilidad de poder llevar todas estas protecciones y estas normativas a cualquiera de los puntos que este nuevo usuario está utilizando y evidentemente al poder ofrecer monitoreo continuo dentro de todo este escenario ofrecemos un beneficio extra entonces tenemos el agente unificado para recapitular un poco de lo que hemos hablado hoy día pensar en un agente unificado y no lo tomen solamente porque nosotros lo pensamos así piensen ustedes el beneficio de tener un agente unificado que les permita hacer todo este tipo de cosas que les reduzca esa huella que hoy día tienen en el cliente sobre todo en el cliente remoto y cuando hablamos de ir a conceptos de bring your own device lo que necesitamos también es tener este tipo de herramientas para los dispositivos que a veces utilizan los usuarios decirle oye ¿sabes qué? vas a acceder mis aplicaciones pues tienes que instalar tal cosita en tu máquina porque si no no las vas a poder acceder ok en pocas palabras tenemos que sofisticar ese tipo de cosas y no vamos a poner al usuario remoto a instalar 5, 10, 15, 20 agentes para poder realizar su trabajo ok por otro lado es ofrecer la protección de datos desde el punto remoto hacia las aplicaciones de nube e inclusive hacia las aplicaciones privadas con un refuerzo en cualquier lugar que sean accedidos y por último centrado en el comportamiento humano como les comentaba este proceso de analítica que hoy día se ha vuelto básico e importante dentro de todo este cambio en la forma como estamos laborando esta forma como estamos yendo de la infraestructura hacia la nube donde tenemos que llevar exactamente la misma tranquilidad que nosotros sentíamos en el data center que a veces no era mucha pero seguía siendo tranquilidad de cierto tipo al fin y al cabo porque además lo teníamos cerca podíamos reaccionar imagínense el escenario de que alguien se infecte su máquina o le caiga un ransomware cuando estábamos en el corporativo buscabas a la persona encargada dentro de la mesa de ayuda iba por tu máquina la inoculaba le reinstalaba todo y te la regresaba limpiecita imagínate ahora que estás trabajando en tu casa imagínate que tu organización está en el sur de la Ciudad de México y tú vives en el extremo norte hasta en el Estado de México imagínate tener que tener a alguien que vaya hasta tu casa te recoge el equipo regrese lo limpa y te lo vuelva a regresar hoy día se vuelve impensable ese tipo de cosas entonces ser proactivos prever cierto tipo de escenarios y comportamientos se vuelve mucho más motivador con esto bueno básicamente termino mi plática abriendo un poco al escenario de preguntas y respuestas que bueno la gente de MAPS nos apoyará con esta parte gracias Mauricio no sé te cedo la palabra en este momento por aquí comentan que hace un par de años hablando de MPLS se hablaba de minimizar el uso de esta ahora ya podemos decir que lo podemos eliminar al 100% es una pregunta muy interesante realmente eliminar la infraestructura de MPLS va a depender mucho de las aplicaciones que el usuario tiene y cómo funcionan hay que entender que una de las cosas que nos brindaba MPLS era la tranquilidad el usuario final pagaba o hacía un contrato con un gran proveedor donde le ponía multas si no le entregaba el servicio ese es un punto que el MPLS les otorgaba sobre todo cuando estábamos acostumbrados a conectar grandes sucursales con muchos empleados hacia el corporativo o cuando nuestras aplicaciones por ejemplo eran pesadas o tenían cierto tipo de escenario eran vitales por ejemplo para la organización el MPLS les brindaba esa tranquilidad de que al menos le podían reclamar o le podían gritar a alguien aunque se oiga medio curioso pero así era pero eso ha cambiado ha cambiado hoy día digo depende mucho de cómo la organización esté visualizando su proceso de negocio como tal y si todavía tiene aplicaciones que requieren de ese tipo de escenarios donde MPLS no puede desaparecer en su totalidad evidentemente se va a tener que quedar un rato ahí en lo que se replantea o se reestructura la forma como se trabaja pero sí les puedo comentar que hay organizaciones que hoy día han migrado totalmente la parte de MPLS a enlaces de comodidad a escenarios de SD-WAN una conectividad diferente para no ponerle un apelativo en particular y han sido exitosas y son felices están disfrutando hay organizaciones que hoy día por ejemplo gastan menos porque tienen mayor ancho de banda en enlaces de comodidad como ADSL como celulares que hoy ha comenzado a tomar fuerza satelitales han bajado mucho los costos de satelitales en algunas regiones entonces han podido hacer combinaciones de tecnologías que les están dando esa tranquilidad que el MPLS les daba y por otro lado hay organizaciones que requieren flexibilidad y granularidad de crecimiento que MPLS no se los da hay muchas regiones donde MPLS no llega y eso limita muchas veces el que la organización pueda crecer o sea flexible es cuestión de que el cliente nos diga y nos eduque en ese aspecto que nosotros entendamos y identifiquemos esos puntos clave que el cliente nos platica y entonces podemos en algunos escenarios básicamente podemos decirle que sí MPLS puede llegar a desaparecer en su totalidad comentan por aquí si tenemos planeado hacer una actividad hablando del tema de SD-WAN las vamos a seguir haciendo digo uno de nuestros compromisos con MAPS con los partners en general es la continuidad en ese aspecto se han estado haciendo webinars se han estado haciendo hands-on para los ingenieros al respecto a partir de este año inclusive MAPS como tal va a participar también entregando este tipo de capacitaciones a los partners de forma un poco más proactiva quizá entonces estamos trabajando en conjunto estamos organizando una cadena de valor con MAPS comenta aquí alguien que en algún momento escuchó de un nuevo módulo extra de analítica para el DLP si pudieras comentar algo breve si tenemos algo que se llama Dynamic User Protection es un producto basado en nube basado en cloud que hoy día le otorga ese valor de inteligencia a la parte de DLP y no solamente a la parte de DLP es una herramienta es un agregado a la gente de DLP que lo que va a estar monitoreando no solamente son los eventos de exfiltración de datos sino también las prácticas del equipo como tal a qué me refiero va a estar monitoreando si alguien cambia de nombre archivos del sistema si hay alteraciones en el mismo si por ejemplo alguien accede a un USB no solamente desde el punto de vista de DLP sino también desde el punto de vista de control del dispositivo envía información extra a la herramienta de Dynamic User Protection en la nube para poder agregar esa inteligencia y discernir cuál es una posible intención o un posible comportamiento al realizar ese tipo de actividades y sí es un nuevo producto que se agrega como bien dicen a DLP y solidifica la solución le agrega algo extra si una empresa ya cuenta con soluciones de seguridad por ejemplo EPP EDR esta solución de EnforcePoint se integra con ellos o se tiene que quitar o en conjunto abonan a la seguridad del cliente bueno realmente no se quitan porque más bien la respuesta correcta es en conjunto trabajan trabajan en conjunto cada uno en su propio escenario un EDR o un EPP por ejemplo una solución de Enforce desde ese punto de vista de anti-malware lo que están haciendo no solamente es evitando que les llegue algo sino que se instale que ese es su objetivo principal evitar que se instale en el equipo que trabaje dentro del equipo nuestra visión obviamente no está enfocada a ese tipo de escenarios nosotros estamos en otro tipo de canales por lo tanto nosotros convivimos con ellos trabajamos en conjunto con ellos y no te voy a decir que no nos integramos porque bueno tenemos APIs ellos tienen APIs entonces pudiera ser que en algunos escenarios pudiéramos hacer trabajo en conjunto el proceso de automatización o la visión de automatización hoy día representa un escenario mucho más completo de lo que hacía antes es posible que inclusive bajo ciertos escenarios nos podamos integrar con algunas herramientas ¿se puede ofrecer Private Access como un solo producto? por supuesto que sí como les comentaba hacia el camino hacia SASE o SASE como la quieran pronunciar nosotros tenemos dos grandes iniciativas una iniciativa es Cloud Security Gateway que no es un producto es una iniciativa comercial y técnica que involucra una serie de herramientas para proteger la parte pública la parte de aplicaciones en cloud y por otro lado está Private Access para lo que es el acceso a las herramientas privadas o las que están en Data Center todavía cualquiera de las dos puede trabajar por separado o inclusive podemos ofrecer un escenario en conjunto lo podemos hacer en base a lo a lo que el cliente necesite o le llame la atención ¿cuál es el proceso recomendado para Forcepoint en la adopción de SASE? como comentaba SASE es una arquitectura es una metodología esencialmente SASE lo que plantea es el el llevar las aplicaciones de negocio hacia ambientes en la nube es básicamente lo que plantea el concepto de transformación digital aunado a los procesos de seguridad entonces lo primero que tenemos que entender es que es lo que el cliente quiere hacer en la nube cuál es su estrategia que hacia dónde va qué quiere hacer qué quiere mover del Data Center tradicional al ambiente de nube por ejemplo Office 365 que es algo muy común en el mercado G Suite Google Suite cuando entendemos que es una suite y no un producto solamente podemos alcanzar a ver mucho más la amplitud podemos ir con un cliente y decirle a ver tú tienes Office 365 vamos a desglosarlo en sus componentes el primer componente del lobby es el correo electrónico ¿no? ¿qué tipo de protección le quieres hacer al correo electrónico? ah bueno quiero spamming y phishing y quiero este ese tipo de controles ah bueno entonces necesitas una herramienta de seguridad de correo electrónico que te ayude a proteger ese tipo de cosas o bueno eliminar el spamming y el phishing y te agregue por ejemplo a lo mejor conceptos de cifrado en el correo a lo mejor un concepto que se llama URL wrapping que es el análisis de los URLs embebidos en los correos que te ayuda a controlar por ejemplo las imágenes no solamente en anexos sino las que mandas embebidas en el correo etcétera etcétera ¿no? pero al mismo tiempo el correo me puede decir pero también quiero sofisticar y controlar la parte de acceso a las cuentas ¿no? de cuando se conectan al correo electrónico quiero sofisticar eso para que no cualquiera se pueda conectar a sus cuentas de correo y también no desde cualquier dispositivo o desde cualquier lugar entonces ahí le estaríamos pensando en un concepto de CASB por ejemplo ¿no? para poder hacer ese tipo de gestión y de gobernanza a la aplicación en la nube esa es la parte nada más del email después le digo oye le podrías preguntar ¿estás utilizando tus repositorios? esos repositorios estarían representados por OneDrive por SharePoint por ejemplo ¿no? tienes datos sensibles en esos repositorios hay información que si sale de ahí para ti es preocupante es crítica entra dentro de tu postura de seguridad de fuga de datos si la respuesta es sí entonces podemos analizar por ejemplo poder implementar herramientas que le permitan controlar la carga y descarga de archivos en esos escenarios con un concepto de DLP pero ya enfocado a las aplicaciones de este tipo en la nube monitorar carga y descarga poder interactuar o sea permitir y bloquear poder evitar movimientos paralelos hacer interactuar este DLP en la nube con CASB para poder evitar movimientos paralelos por ejemplo que alguien simplemente copie una liga y lo quiera mandar a través de un correo personal que no sea el corporativo ahí podríamos hablar de cosas de CASB si agregamos la parte de Teams si agregamos la parte de no sé otras herramientas que conforman la parte del suite si le agregamos servidores porque a lo mejor Office 365 también incluye cosas con Azure entonces podemos entender mucho mejor ya no desde el desde el punto de vista de producto de seguridad o sea ya con la idea de llegar a ofrecer un firewall o esto o el otro sino llegar con el cliente y tener conocimiento de cómo funcionan hoy día las aplicaciones en la nube obviamente podemos apoyar y entender mucho mejor la postura de cómo nosotros podemos desde el punto de vista de SASI apoyar ese cliente en su proceso de transformación digital creo que sería todo Jorge muchísimas gracias muchas gracias a todos por acompañarnos buen día a todos gracias buen día gracias Gracias por ver el video.